Hola, soy Ben Jones con el calendario económico de Dukascopy. Vamos a ver cuáles son los principales eventos programados para el lunes 24 de noviembre. Los mercados japoneses están cerrados porque es el día del trabajo y de acción de gracias. A las 9 am saldrá la confianza empresarial IFO de Alemania de noviembre. El índice ha caído en los últimos seis meses, reflejando un creciente pesimismo en la mayor economía de la zona euro. El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de octubre saldrá a las 13.30 hora de Greenwich. El índice aumentó de nuevo en septiembre después de haber caído a 0,25 en negativo el mes anterior. El PMI preliminar de servicios de Estados Unidos de noviembre sale a las 2.45. El índice disminuyó ligeramente en octubre, pero continúa por encima de la marca de 50 puntos, que indica crecimiento. El índice industrial de la Fed de Dallas de noviembre estará disponible a las 3.30. La actividad de las fábricas continúa aumentando en octubre, impulsada por el fuerte crecimiento de nuevos pedidos. El Banco de Japón dará a conocer las actas de la reunión de octubre a las 11.50 de la noche. La reunión sorprendió a los mercados, ya que los reguladores ampliaron el objetivo de la base monetaria. Otro evento importante para los traders del yen saldrá a la 1 am, cuando el gobernador del Banco de Japón, Haruhiro Kuroda, dará un discurso en una reunión con empresarios de alto nivel en Nagoya. Con esto concluye el calendario económico del lunes. Volveremos con las noticias más importantes del martes. Hasta luego. ¡Gracias!